Alfonso Perales Sápiro al Consejo Municipal de Arauca, Partido Colombia Renaciente, número 2 en el tarjetón. Y la sección de pensionados del Hospital San Vicente de Arauca se encuentra cerrado hace varios meses por la falta de recursos para cancelar al personal médico. Todos los pacientes son llevados a la sección de hospitalización donde se presenta hacinamiento. Noticias La Lupa Araucana pudo conocer un video de la sección de pensionados del Hospital San Vicente de Arauca, donde se encuentran solo los pasillos y sus habitaciones cerradas por la falta de recursos para poder funcionar. Esta sección completa casi un mes cerrada y todos los pacientes son trasladados a la sección de hospitalización del centro asistencial. Según fuentes del Hospital San Vicente de Arauca, esta sección fue cerrada debido a que no cuenta el centro asistencial con recursos para poder cancelar los médicos que estarían allí prestando su servicio. El centro asistencial de la capital araucana está atravesando una situación financiera para poder ser autosostenible por los malos manejos de los directores que han pasado por el Hospital San Vicente de Arauca en los últimos años. También Noticias La Lupa pudimos conocer que en el Hospital de Arauca se ha convertido en un saco roto debido a los recursos que el gobierno departamental le ha girado y que no han podido salir adelante la crisis financiera que se atraviesa. Este medio de comunicación también pudo conocer que el Hospital San Vicente de Arauca solo cuenta en la sección de urgencias y procedimiento con un solo médico para prestar el servicio a la comunidad araucana durante el día, o sea que si de pronto se llegara a presentar una emergencia de varios heridos, no hay personal médico para atender esta emergencia en la capital araucana. Una fuente fidedina del centro asistencial nos dijo que en cuidados intensivos, hospitalización, observación y urgencias en las horas de la noche, solo presta el servicio un solo médico para todas estas sesiones del Hospital San Vicente de Arauca. Otra de las grandes crisis del Hospital San Vicente de Arauca ha sido los malos manejos de sus directores y la contratación con la red privada de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca. Por último, nos informaron que el resonador que fue comprado hace pocos meses no ha sido entregado al Hospital de Arauca por el director de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, Leonardo Forero, a pesar que el gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado, en una rueda de prensa le dio la orden para que lo entregara lo más pronto posible y lo pusieran en funcionamiento. Con este resonador, el centro asistencial podría estar facturando al día gran cantidad de dinero para poder salir de esta crisis financiera que atraviesa, pero por negligencia del director de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, Leonardo Forero, no ha sido puesto en funcionamiento.